hola matemáticos estamos en otro vídeo ya había pasado un rato que no había subido un vídeo sobre un libro de matemáticas este bueno porque quise regresar a subir vídeos tal cual como antes este por si no lo saben ya empecé un curso de teoría de grupos en el canal así que denle mucho apoyo para que pueda continuar haciendo ese curso la verdad que no me imaginé que lo disfrutara tanto ya que a mí la teoría de grupos realmente no es como que de mis cosas favoritas pero ahora que estoy haciendo el curso la verdad que lo estoy disfrutando bastante entonces por favor denle mucho apoyo y pues bueno en esta ocasión pues tenemos este libro que ven que como pueden ver es un libro muy bonito bueno en apariencia es muy bonito es el de elementos análisis real de robert bartley ya saben bueno para aquellos que no sean suscriptores desde antes ya antes habíamos visto un libro del mismo autor que es este introducción al análisis real de robert bartley yo les había dicho que este libro me gustaba muchísimo este yo en su momento dije que era mi libro favorito de cálculo pero pues bueno algunos suscriptores me dijeron que en sus cursos en sus universidades realmente esto no era lo que veían en sus cursos de cálculo era realmente un curso de análisis real como lo dice el libro y bueno la razón de eso es que de país a país y de universidad a universidad las cosas varían bastante los planes de estudio son muy diferentes y pues yo les comentaba que yo en mi primer semestre segundo semestre pues vi cosas tal cual como aparecen acá ajá una presentación de los números reales la axioma del supremo este todas esas cosas de la propiedad arquimediana sucesiones definición formal del límite continuidad la derivada y luego en cálculo 2 pues la integral desde la perspectiva de las sumas superiores e inferiores que vendría a ser la integral de dar books así como pueden encontrar los temas en este libro si entonces por eso yo en su momento dije que era mi libro favorito de cálculo pero aquellos que su cálculo no sea justamente eso pues es lo que están llevando entonces es un curso de análisis real o una introducción al análisis matemático pero bueno ya les había dicho que este libro me gustaba muchísimo por su este formalidad eso es lo que había destacado sobre todo que me gusta lo formal que es esto si libros como el apóstol por eso les dije que no me gustaba mucho ya que por ejemplo para el plan de estudios que yo llevé pues no servía de nada ya que empezábamos tal cual con un curso formal de como lo ven acá de acuerdo entonces este también es por eso que en mi libro de cálculo los que lo hayan comprado o los que tengan la versión pdf notarán que el libro sigue igual un esquema parecido este yo decidí a mi libro ponerle cálculo porque si ya notaron mi libro no tiene cosas de topología en r o en rn sobre todo en r no no tiene cosas de topología en r si nunca hablé de abiertos cerrados puntos de acumulación compactos nada de eso por eso es que le dejé el nombre de cálculo diferencial integral porque así era mi curso de cálculo diferencial integral vale lo que era el cálculo 1 y el cálculo 2 entonces ahora vamos a ver este libro que como vamos a ver pues si ya tiene cosas diferentes ya si tiene la presencia de cosas topológicas y cosas más avanzadas de acuerdo entonces pasamos a ver acá tenemos el índice entonces vemos que tenemos primero un capítulo de introducción con cosas básicas de la teoría de conjuntos luego tenemos un capítulo de los números reales y aquí es donde ya vemos la diferencia tenemos acá la topología de los espacios cartesianos o topología en rn acá tenemos un capítulo de convergencia que como podremos ver habrá cosas de sucesiones y todo eso y acá tenemos a las funciones continuas este acá tenemos a las funciones de una variable aquí vamos a ver lo de la derivada y todo eso y también la integral este luego tenemos un capítulo de series infinitas luego diferenciación en rn y tenemos un capítulo de integración en rn y pues bueno ya tenemos acá hints y algunos problemas resueltos seleccionados entonces como pueden ver pues si es bastante diferente en la apariencia lo que teníamos antes en el otro libro si se acuerdan en este libro lo que teníamos era preliminares igual un capítulo de los números reales sucesiones y series la diferencia es que acá lo de series estaba visto muy básico era casi casi la definición de algunos ejemplos nada muy avanzado límites funciones continuas la derivada la integral de riman sucesiones de funciones aquí si tenemos un capítulo de series infinitas acá tenemos la integral generalizada de riman y por último un capítulo que nos trae como que una introducción a la topología algo muy básico y al final teníamos este un apéndice de lógica y demostraciones conjuntos finitos y numerables este sobre el teorema de lebeck e integración aproximada y aquí tiene dos ejemplos interesantes entonces como pueden ver pues hay muchos capítulos como que se repiten como el de series pero también hay otros que no estaban como el de topología este sí ya se ve que es más amplio y también el capítulo de diferenciación en rn y tenemos el de integración en rn vale entonces este podemos ir viendo cómo está el capítulo 1 aquí vemos que tenemos lo de teoría de conjuntos desafortunadamente este libro este ahorita les cuento qué sucede con este libro pero así como me lo enviaron desafortunadamente en este capítulo tiene algunos como intentos de subrayado que la verdad no sé la persona que tenía este libro que pensaba al hacer estas rayas tan horribles pero bueno tenemos esta parte de conjuntos uniones intersecciones todo eso es súper básico diferencia de conjuntos propiedades producto cartesiano y pues seguramente acá lo que nos va a definir es a las funciones no vemos acá toda la la explicación y acá está la definición de función que nuevamente así como sucedía en el otro libro pues es una definición bastante decente si este composición de funciones restricciones extensiones este vemos acá los horribles subrayados que tiene esto funciones inyectivas función inversa este funciones este subrayectivas y biyectivas y todo eso imagen directa imagen inversa veo que acá ya como que esto lo aborda un poquito más porque en la parte de topología se va a utilizar sobre todo en la continuidad se va a utilizar todo esto acá tenemos conjuntos finitos e infinitos este que esta parte realmente van a ver que es muy breve porque se acaba aquí o sea realmente no es la gran cosa luego tenemos el capítulo el capítulo de los números reales y acá estuve comparando y esta parte es exactamente igual o muy parecida a la que teníamos en el otro libro así que en este capítulo pues realmente no hay nada novedoso hasta los problemas creo que se repiten estas mismas estos mismos teoremas se demuestran en el otro libro igual lo del orden propiedades del orden en los números reales este acá están las propiedades este el valor absoluto igual así viene la desigualdad del triángulo este supremo e ínfimo igual acá vemos este las definiciones de cota superior y cota inferior este y acá está no la definición de supremo y definición de ínfimo la propiedad arquimediana una cosa súper fundamental para la teoría este aquí hay unas propiedades interesantes que suceden la existencia de raíz de 2 este y ya de hecho estos mismos problemas que ven acá también están en el otro libro este a ven acá lo que vamos a ver qué pasa durante este libro es que hay muchas cosas que no las demuestra pero las va a dejar como proyectos si va va a dejar proyectos donde se van a demostrar pues cosas interesantes pero bueno se dejan al lector este vemos acá que habla de intervalos el conjunto de cantor este aquí está este teorema importante de los intervalos anidados este acá está el conjunto de cantor el conjunto ternario de cantor y ya tampoco vemos que sea algo tan extenso y ahora sí pasamos al capítulo de la topología de los espacios cartesianos a la topología en Rn vemos que acá nos menciona brevemente lo que es un espacio vectorial recordemos que Rn es un espacio vectorial este acá nos habla del producto interior y normas curioso este y aquí nos habla del espacio cartesiano y nos introduce el concepto de norma y vemos que aquí ya viene la definición de bola abierta sí y también de bola cerrada y de la esfera vemos una definición muy rápida ejercicios este que tratan sobre las normas y todo eso aquí vean que ya habla como del concepto de métrica pero bueno no viene incluido tal cual en el libro sino como ejercicio y vean acá está este otro proyecto donde te hace demostrar varias cosas aquí se ve que se van a demostrar muchas muchas desigualadas por ejemplo la de Holder bueno primero está la de Young la de Holder la de Minkowski este y esta otra desigualdad que también se ve interesante y luego pasamos ahora sí donde nos va a introducir al concepto de conjunto abierto y conjunto cerrado aquí vemos un conjunto GNRP se dice abierto si cada uno de sus puntos para cada uno de sus puntos existe el número real R tal que para todo punto Y que satisface esta desigualdad se tiene que ese punto también está en G de una forma medio rara de decirlo o sea bueno pudo haberse definido este primero punto interior y ya luego decir que un conjunto es abierto si todos sus puntos son interiores pero bueno es lo mismo ¿no? este aquí vemos algunos ejemplos este propiedades de los conjuntos abiertos la intersección de dos abiertos es un abierto y la unión de cualquier colección de conjuntos abiertos es un abierto ahí pueden ver las demostraciones y acá está la definición de conjunto cerrado aquí nos definen un cerrado como aquel conjunto que su complemento es abierto ¿no? este luego viene lo de vecindades este vean aquí nos dice un conjunto de cerrados si solo si contiene todos sus puntos frontera acá tiene un teorema que es importante un subconjunto de R es abierto si solo si es la unión de una colección numerable de intervalos abiertos de hecho eso se podría mejorar haciendo un resultado más fuerte que dice que los intervalos son ajenos es una unión numerable de intervalos abiertos ajenos pero eso es un poco más complicado de probar esta de aquí está un poco más sencilla aquí pueden ver los ejercicios como pueden ver propiedades del interior y todo eso los está dejando este al lector no los prueba el texto como tal y ahora aquí viene un teorema muy importante que es el teorema de Bolsano Ballestas en RN por ejemplo acá se introduce el concepto de punto de acumulación muy importante muy importante acá también tenemos la versión en RN del teorema de los intervalos anidados aquí sería como el de las cajas algo así anidadas y vemos acá está el teorema de Bolsano Ballestas todo conjunto infinito acotado tiene un punto de acumulación en RN un teorema muy importante y vemos que acá se va a introducir el teorema de Heine-Borrell vean acá los proyectos en los proyectos donde se explican algunas cosas extras por ejemplo ahí hablan del concepto de topología vean acá está la definición de conjunto compacto de cubiertas y todo eso y acá está el teorema de Heine-Borrell un subconjunto de RN es compacto si solo si es cerrado y acotado y ahí pueden ver la demostración que era de esperarse que sea una demostración larga hasta acá termina no es una demostración sencilla y vean acá el teorema de Cantor de la intersección de Cantor un teorema muy 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 bonito el teorema de la cubierta el teorema de la cubierta de Levesque también muy interesante ese teorema acá tenemos otro teorema importante vean acá y ya los ejercicios luego pasamos a los conjuntos conexos acá se prueba que el intervalo 0-1 es un subconjunto conexo de R el espacio RN completo es conexo espacios conexos abiertos conexos en R un subconjunto en R es conexo si solo si es un intervalo un teorema bastante bonito y también importante y bueno ya ahí se acaba la parte topológica y aquí tiene una introducción a los números complejos y ya entonces como pueden ver pues tiene bastantes resultados pero pues siento que podría haber todavía más no sé qué opinen ustedes comparen con sus libros favoritos de donde vengan estos temas y díganme en los comentarios si pues les parece una una buena parte de topología de RN yo siento que le falta un poco más este y luego viene lo de convergencia si que igual estuve comparando y algunas cosas se parecen al capítulo de sucesiones del libro de introducción al análisis real este solo que acá ya se trabajan las sucesiones en RN esa es la diferencia pero van a ver que muchos se parecen de hecho estuve comparando que estos ejemplos vienen también en el otro libro hubiera estado padre que hubiera puesto este pues ejemplos nuevos no repetir los mismos del otro libro eso lo menciono porque si se acuerdan cuando hablé del apóstol volumen 2 dije que el autor se había se había incluido uno o dos capítulos que ya habían estado en el volumen 1 y yo dije que a mí se me había hecho un desperdicio de espacio había hecho eso y pues acá el autor igual está este pues usando los ejemplos del otro libro entonces igual pudo haber incluido uno nuevo o algo así este bueno aquí vemos algunos teoremas nuevos porque como pueden ver ya están enunciados para RN y ya luego aquí tenemos los ejercicios ustedes podrán ver qué tan buenos están o no subsucesiones muy bien el concepto de subsucesiones es muy importante y vean que ya están enunciados los teoremas en RN este combinación de sucesiones ya saben la suma, resta y producto de sucesiones este bueno acá sería el producto punto noten porque obviamente que en RN los vectores no se pueden multiplicar bueno cuando se multiplican se está hablando del producto punto este y bueno vean acá están las demostraciones este no sé ustedes qué opinen yo siento que estaba un poquito más formal bueno ahorita vamos a seguir viendo otros resultados pero yo siento que el libro de introducción al análisis real estaba muchísimo más formal que algunas cosas que vamos a ver acá este pero bueno por ahorita creo que está muy bien verdad este vemos aquí nuevas cosas criterios de convergencia y todo eso el teorema de Bolzano Ballestras este acá está una sucesión acotada en RN tiene una subsucesión convergente un teorema muy muy importante y algo que me gustó es que añadió aquí a las sucesiones de Cochí eso está muy padre ya saben las sucesiones de Cochí son muy importantes aquí está el teorema de que una sucesión de Cochí es acotada y bueno este teorema que es muy importante que técnicamente para los que ya sepan de análisis más avanzado esto es probar que los RN son espacios métricos completos si este y bueno vean acá igual estos ejemplos estuve viendo este está igual en el otro libro y me parece que este de acá también entonces otra vez hubiera estado padre que hubiera incluido otros ejemplos igual hay problemas repetidos como pueden ver aquí hay problemas que hablan de sucesiones de Cochí pero en R hubiera estado padre que añadiera pues más variedad este aún acá que era ah sucesiones de funciones esto si ya es bueno algo diferente como pueden ver hay grafiquitas y todo eso aquí habla del concepto de convergencia uniforme muy importante ese concepto y vean que acá introduce a esta norma la norma del supremo si es algo muy importante una buena introducción porque como saben los que sepan este espacio se analiza bastante en un curso de análisis matemático ahí se estudia muchísimo y pues bueno aquí podemos ver bastantes resultados acá está el límite superior y también el límite inferior esto respecto a asociaciones de números reales nada más y vean que acá pues se demuestran cosas interesantes vean estos teoremitas este por ejemplo en el speedback no vienen entonces está padre acá que tengamos esas cosas con sus demostraciones acá habla de sucesiones no acotadas aquí donde va a hablar de sucesiones que tienen límites infinitos y todas esas cosas y acá nos deja algo extra sobre sucesiones pero es algo que van a ver que es muy cortito aquí si me sorprendió esta partecita tiene sucesiones dobles este vean acá la definición de límite de una sucesión doble son cositas que si ya no venían en el otro libro el criterio de Cochi para estas asociaciones dobles límites iterados y todo eso vean acá está este teorema sobre el teorema del doble límite está muy bien este vean acá una nueva definición aquí está el teorema de los límites iterados acá ven bueno aquí sigue la redacción del teorema y acá está la demostración y pues ya aquí se acaba el capítulo luego tenemos a las funciones continuas aquí se me hizo muy curioso que van a ver que primero va a definir la continuidad y de hecho la va a definir en términos de vecindades pueden ver acá está la definición una función se dice continua en ASI para toda vecindad que tiene AFDA existe una vecindad en el dominio tal que bla 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 se me hizo curioso que primero definiera así la continuidad y ya después la va a relacionar con la definición epsilon delta de hecho después si lo notaron nunca ha hablado de límites de funciones eso es algo extraño porque por lo general en los cursos en los cursos de análisis en RN o de varias variables pues se habla primero de las funciones luego se analiza el límite de las funciones y ya después pues la continuidad y acá pues empezó directamente con la continuidad y de hecho acá ya anuncia las equivalencias f es continúe en un punto eso es equivalente que para todo epsilon existe delta tal que bla 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 y acá también da la continuidad por sucesiones pero de límites va a hablar hasta el final del capítulo o bueno o más adelante eso es algo curioso vean que acá nos habla de un criterio de discontinuidad esas cositas me gusta mucho que el Bartley igual lo hacía en el otro libro que te decía cómo negar la definición de continuidad cuál es la negación de la continuidad uniforme de la derivabilidad todo eso está muy padre porque luego a los estudiantes les cuesta mucho no solo aprender la definición de algo sino también aprender a negar la definición entonces acá estos parrafitos son muy útiles y vean que acá si me gusta que haya puesto ejemplos bueno estos son ejemplos básicos pero ahorita vamos a ver que hay otros más interesantes por ejemplo esta función ya es una función en r2 de r2 en r2 de hecho y aquí te demuestra pues que la función es continua igual acá vean esta es otra función que va de r2 en r2 y aquí pueden ver la demostración a pie con la definición de epsilon delta acá te dan la definición del delta que sirve para la definición está padre esos ejemplos que los incluyan ya son diferentes acá están las combinaciones de funciones y por ejemplo aquí si no me gustó cómo está la redacción de este teorema está como que muy no sé se parece a la redacción del apóstol si fg y alfa son funciones continuas en un punto entonces las combinaciones algebraicas también son y pues se pasa muchísimo de poner que todo sale de la desigualdad del triángulo muy rápido tampoco es un teorema complicado pero bueno este ya rápidamente trae los ejercicios como verán hay muchas cosas de r en r aquí hay una de r2 en r este aquí trae otras cosas interesantes la función parte entera acá está otro proyecto como les dije siempre hay proyectos y ahí donde pues se demuestran algunas cosas interesantes aunque esto es de r en r este acá vean que tenemos una sección para las funciones lineales algo bastante importante ya que por ejemplo las funciones lineales aparecen en la definición de la derivada este y vean acá acá se está demostrando que las funciones lineales pues son continuas en todo punto es algo muy importante que se demuestra en un curso de cálculo de varias variables y ya por ejemplo aquí pasamos a la continuidad global y aquí ya nos da la de la los teoremas y las equivalencias para que una función sea continua globalmente este tenemos un corolario de ejemplos y vean acá nos explican cómo se preserva la conexidad bajo funciones continuas cómo se preserva la compacidad con las funciones continuas si K es un subconjunto de aluminio de F y K es compacto y F es continua entonces F de K es un compacto también el teorema del máximo y del mínimo muy importante vean acá este corolario de acá bueno hay dos corolarios de hecho también eso está interesante ¿no? una función es inyectiva si solo si existe un M mayor que 0 tal que la norma de F de X es mayor que M por la norma de X para todo X en R a la P esas son cosas ya interesantes son este vean continuidad de la función inversa muy bien este ven acá tenemos otra definición este continuidad uniforme y puntos fijos este veamos acá aquí nos da la definición de continuidad uniforme para funciones en R N este continuidad teorema de continuidad uniforme toda función definida en un compacto pues es uniformemente continua este aquí nos habla del concepto de función Lipschitz de contracción y aquí están los teoremas de tipo punto fijo acá está el teorema del punto fijo para contracciones muy padre un teorema importante y aquí bueno nos menciona sobre el teorema del punto fijo de Brouwer el cual no lo demuestra porque realmente es un teorema bastante complicado de demostrar en general este por eso no lo demuestra y luego vemos que aquí tenemos ya asociaciones de funciones continuas intercambio de límite de continuidad este acá está el teorema muy importante es teorema de aproximación aproximación por polinomios esta parte creo que igual venía un poquito explicada en el en el otro libro en el de introducción al análisis real este este teorema de aproximación de ballestras si límites de funciones ah como les dije ya está después es cuando introduce el concepto de límite lo cual es un tanto raro no sé por qué es con este orden este ven acá no ya este otras cosas muy bien semicontinuidad y todo eso semicontinuidad por la derecha y por la izquierda algunos otros resultados importantes aquí está aquí está el teorema de stone ballestras obviamente que lo va a probar solamente en rn no en espacios métricos en general acá está el teorema de stone ballestras el cual es complicado de demostrar este teorema de extensiones extensión de funciones continuas aquí está el teorema de titse espero que se pronuncie así es un teorema muy importante y ven que acá está la demostración este ya después me acordé que este teorema no lo llegué a incluir en el libro de análisis matemático espero que para la segunda edición ya encuentren la demostración luego viene la equicontinuidad y pues aquí va a introducir a las familias de funciones que son uniformemente equicontinuas y acá está el teorema de Arcelas Coley todo esto lo está probando en Rn ya luego esto se puede probar en espacios métricos en general pero aquí por lo mientras se demuestra en Rn vean acá ya los teoremas estos ya se ven que ya son de otro nivel ya no son cositas triviales en R y bueno pues como pueden ver pues hasta este momento creo que todo bien tiene bastantes cosas nuevas a comparación del otro libro ya vamos aquí con el capítulo de las funciones de una variable y aquí pues empezamos con la definición de derivada que esta es igualita a la que daba en el otro libro de hecho hasta algunos comentarios son exactamente iguales pero acá lo hace todo de manera muy rápida aquí realmente no como que se saltan muchísimo los teoremas este vean acá de hecho ya aquí ya llegamos a la sección de ejercicios y aquí están los problemas si y ya nos habla aquí de las aplicaciones del teorema del valor medio aquí la verdad todo está muy resumido si quieren realmente estudiar bien la parte de la derivada estudienla en el otro libro aquí no está muy completa este bueno acá tenemos algunos otros resultados este problemas vean acá y ya pasamos a la integral de Riemann Stilges este ya esta es otra definición de la integral que es muy parecida a la de Riemann pero ya es otra este y aquí demuestra todas esas cosas las propiedades de la integral de Riemann Stilges este la integración por partes con esta nueva integral este vean acá aquí nos habla de la relación que hay con la integral de Riemann Stilges y la integral de Riemann este vean acá los ejercicios vean acá nos deja como proyecto pues ver toda la construcción de la integral de Darbux vean acá que empieza a hablar de las sumas superiores e inferiores y acá está la integral superior la integral inferior y ya no y vean que acá igual viene cosas sobre las funciones de variación acotada aquí te lo deja todo como ejercicio estaba comparando con el libro de análisis matemático del apóstol y ahí sí demuestra algunas cosas el libro y acá no te las deja a ti todas todo a ti como tarea existencia de la integral vean acá variación acotada y pues ya entonces vemos acá pues bastantes cositas bastantes resultados el primer teorema del valor medio cambio de variable esto ya son cosas de la integral de Riemann la que todos conocemos este vemos acá más ejercicios ejercicios clásicos más propiedades de la integral este vean acá está este teorema de convergencia monótona integrales que dependen de un parámetro como pueden ver la fórmula de Leibniz vean cositas interesantes este teorema de representación de Ries vean intercambio teorema de intercambio este aquí está el teorema de representación de Ries que enuncia aquí y acá está toda la demostración que se ve que está bastante larga hasta acá terminó vaya esos sí son resultados interesantes la verdad están muy buenos acá vemos todos los problemas y aquí tiene una parte que está bastante bonita que es toda una sección para las integrales impropias ya que por ejemplo en el Spivak lo de integrales impropias lo poco que hay todo te lo hace probar en los problemas y en el libro de introducción al análisis real de este mismo autor realmente nada más se menciona pero no se profundiza en ningún resultado y aquí no aquí como pueden ver si vienen las definiciones las integrales infinitas este vean acá valores principales ya los teoremas de existencia para las integrales infinitas eso está bien bien padre aquí ya vienen muchos criterios para determinar si una función bueno tiene integral impropia integral infinita ven acá tenemos un teorema acá está un test de comparación excelente acá está el test de comparación con el límite acá está un criterio que es el de Dirichlet muy padre y aquí ya vienen ejemplos más ejemplos estas cosas ya están padres no las teníamos en el otro libro y aquí por ejemplo nos hablan de la función gamma si ya se puede justificar la convergencia de la función gamma y su definición vean acá convergencia uniforme y las integrales infinitas vean acá la definición de convergencia uniforme para estas integrales que dependen de un parámetro aquí tenemos un criterio de ballestras un test de Dirichlet y ya ejemplo vean acá los ejemplitos acá está otra vez las integrales infinitas que dependen de un parámetro y acá tienen un teorema de convergencia uniforme otro teorema este vean acá más ejemplitos integrales infinitas y sucesiones estos teoremas están muy geniales este integrales infinitas iteradas si este todos estos resultados son muy padres porque luego por ejemplo los libros de ingeniería por ejemplo la transformada de la plaza se utilizan propiedades ahí con las integrales impropias y dobles pero pues nunca se demuestra realmente todo eso y pues acá si ven que están las demostraciones entonces está muy bien este vean aquí tienen todo esto y aquí si vemos que hay bastantes ejemplos y eso se agradece ¿no? porque ya estos temas ya no son como que tan comunes no es como que aparezcan en todos los libros vamos a ver que por ejemplo en el de el apóstol también hay su parte y un libro que no he revisado es el de análisis matemático del Marsden entonces igual haría falta ver qué tal está ahí la teoría expuesta comenten si quieren ver esos dos libros el de análisis matemático del apóstol y el de ¿cómo se llama? el de el del Marsden ¿sí? para irlos buscando bueno el del el del apóstol ya lo tengo pero si quieren ver el Marsden pues tendría que buscarlo entonces acá este ya es el capítulo de las series infinitas y pues como pueden ver hay este pues bastantes cosas resultados definiciones reordenaciones de series vean que acá ya se trabajan a las series este en RN entonces eso está bien este algunos test clásicos del radio el de la razón y de la raíz este acá está por ejemplo el criterio de la razón este muy bien cosas muy padres acá está el criterio de la integral muy famoso ese criterio este y que aquí muchos ejemplos que están acá igual estaban bueno más bien no ejemplos muchos ejercicios que están acá también estaban en el otro libro sí vean acá que en este proyecto se habla de los productos infinitos y todo acá entonces pues como pueden ver miren acá tienen hasta series dobles eso está padre igual son temas que luego en otro libro no están por ejemplo en el Spivak no me acuerdo si estén o no y ya luego viene lo de series de funciones test de convergencia uniforme y quería que vieran que por ejemplo aquí también hay una parte de series de Fourier para aquellos que estén interesados en pues encontrar bibliografías sobre las series de Fourier pues aquí pueden encontrar ven aquí está series de Fourier aquí habla de las funciones de periodo 2pi aquí te define los coeficientes de Fourier y todo eso ejemplitos más ejemplos este acá está el lema de Riemann-Lebeck muy importante en esto de la teoría de series de Fourier vean acá habla de derivadas por la derecha y todo eso por la izquierda y vean acá estos teoremas que son clásicos de las series de Fourier este miren este teorema de convergencia uniforme para las series de Fourier muy bien entonces bueno esto es como sugerencia si quieren un libro para ir a consultar estos teoremas pues aquí podrían venir este aquí está ya pues son los ejercicios si entonces como pueden ver hay bastantes cosas y aquí viene la diferenciación en Rn la derivada en Rn y todo eso aquí comienza con las derivadas parciales este está todo muy bien ¿no? pues bueno ya no quiero que este video se extienda mucho más como ya pudieron ver pues el libro trae cosas trae bastantes ¿sí? este y bueno creo que me equivoqué con ese comentario que dije hace rato de que el libro no era tan formal la verdad no sé por qué dije eso la verdad que bueno ya que lo anduvimos checando casi hoja por hoja pues pudimos ver que no que el libro pues sí es formal como la otra versión este miren acá el teorema de los teoremas de la función inversa y todo eso este pues como pueden ver pues es un libro que tiene bastantes cosas ¿sí? es un libro para aquellos que están llevando esa parte de análisis en RN o para aquellos que en sus cursos de cálculo de varias variables ya les meten estos temas como pasó conmigo en México es muy común eso entonces pues bueno este ustedes pues quiero que en los comentarios me digan qué les pareció ajá quiero que me digan si les gusta el libro qué opinan qué qué le falta qué le quitarían compárenlos con otros me gustaría que dijeran qué libro prefieren este o el el apóstol ¿sí? entonces en los comentarios comenten cuál es su libro favorito o por cuál se inclinan más por este o por el análisis matemático del apóstol ¿vale? dejen su comentario de cuál prefieren y expliquen sus razones ¿vale? expliquen unas buenas razones ya tenemos bastante ya hay una comunidad bastante grande en el canal entonces se puede armar un debate padre pero háganlo con respeto nada de insultarse ni de criticar los libros nada más porque sí estaría padre que compartan sus puntos de vista para que pues toda la gente se entere recuerden que todo lo que escriban y comenten pues gente en el futuro que llegue al canal pues luego investiga o intenta encontrar información en los comentarios así que por favor pues compórtense como gente de ciencia y pues compartan sus opiniones de forma respetuosa ¿de acuerdo? entonces pues bueno espero que les haya gustado este video y pues bueno para aquellos que se hayan quedado hasta el final de este video les dije que les iba a explicar qué onda con este libro este libro ahorita no es mío me lo prestó este Fernando que si no saben quién es Fernando es una persona que me consigue libros a él le compré ah pues a él le compré este libro el de la introducción al análisis real se lo compré a él este y él está vendiendo este me lo prestó para hacer este video y para decirles que si lo quieren comprar pues adelante lo está dando ahorita este en 1050 me dijo que lo estaba dando pues aquellas personas que sean de la ciudad de México y les gustaría comprárselo contáctense conmigo ya sea por Instagram o por Facebook o por el Whatsapp que está en la página de Facebook si quieren comunicarse conmigo lo mejor es que lo hagan por el Whatsapp que está en la página de Facebook sobre todo para los que sean de otros países y así este entonces contacten contáctenme por ahí si lo quieren y pues si son de la ciudad de México pues yo mismo se los puedo entregar en persona no tendrían que sufrir lo del envío ni de la espera si me hablan y bueno nos ponemos de acuerdo se los puedo dar en persona y pues ya no hay necesidad de que esperen ningún envío ¿de acuerdo? entonces por favor si les interesa repito $1,050 me dijo este Fernando que lo estaba en ese precio lo estaba dando y pues si se animan pues cómprenlo entonces les enseño acá realmente el libro está bastante nuevo como pueden ver tiene pues muy poco daño la pasta se mantiene muy bien vean acá este acá tiene como que una ligera mancha pero no más de eso esto en dorado se ve muy muy bonito como pueden ver y pues bueno ya vieron que el interior está muy bien cuidado lo único que si tiene de defecto es las anotaciones esas que les enseñé en los primeros en el primer capítulo y menos mal que fue en el primer capítulo porque si le hacen estas pues anotaciones a la parte de de topología o o esos capítulos padres donde teníamos lo de las series de Fourier pues eso si hubiera sido una lástima aquí pues bueno esta parte realmente es no es tan importante pero bueno si ustedes consideren si vale la pena o no vale bueno pues muchas gracias por ver este video espero que les haya gustado este a ver si vuelvo a traer algunos otros libros nuevos este pero como les dije ahorita regresé a enfocarme en los cursos del canal pero no duden que les traeré algún libro igual hay un libro de análisis matemático que tengo ganas de subir es mi libro favorito de análisis nunca me han preguntado verdad cuál es mi libro favorito de análisis matemático y pues si tengo uno y me gustaría compartirles cuál es entonces ese video lo tengo como que igual en espera pero ya veremos vale muchas gracias bueno nos vemos en el próximo video hasta luego ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Gracias!